Pues es una actividad importante, culturalmente hablando, en México, la preservación, pero sobre todo el significado o la connotación que tiene la presencia de la Catrina en el país como parte de la cultura nacional e internacional, porque pues esto ya ha trascendido las fronteras a través de la cultura y el arte. Y pues en el instituto siempre es importante participar con los estudiantes, identificarse con ellos, mostrarles que nosotros estamos sumados al esfuerzo que ellos hacen y que las aportaciones culturales que ellos hacen en sus caracterizaciones sean consideradas valiosas para nosotros, para que ellos se sigan atreviendo a portar con orgullo su cultura, sus tradiciones y su forma de pensar con libertad. Y bueno, pues estos encuentros no son competitivos, son eso, solamente encuentros y manifestaciones artísticas y culturales que valoramos mucho en la persona de los estudiantes. Seguramente que muchos más de los que vimos que se presentaron cantando o hablándonos de la vida de algún personaje histórico, tal vez unos 40 estudiantes he visto que vienen caracterizados este día y que muchos de ellos tal vez no prepararon un tema como para pararse en el escenario, pero pues para todos vivir esta experiencia es formativa, es parte de su cultura y es parte de la formación integral que queremos provocar en los estudiantes y que valoro mucho que ellos realicen. Son días muy importantes ahora, cada familia seguramente tiene la oportunidad de convivir con su familia y bueno, vamos a hacer un receso breve para que los jóvenes puedan ir con su familia, acercarse a sus tradiciones y a su cultura y deseamos que regresen con buen ánimo para seguir estudiando. Gracias. Gracias. Gracias.